¿Cómo se genera el programa de mejoramiento? Estamos mejorando constantemente la calidad de vida de las personas. La Vicuña Maquena esperó por años este tipo de cambio. Nosotros seguimos incluso demoliendo algunas viviendas antiguas que no cumplen con las normas dignas para poder vivir y al mismo tiempo vamos entregando estos subsidios precisamente para que la gente pueda volver a elegir y pueda mejorar su calidad de vida. Estamos muy contentos de poder estar hoy día acá y poder compartir la felicidad de las familias. Esto se enmarca dentro de las políticas del presidente Sebastián Piñera de mejorar la calidad de vida de todos. Y se traduce en el día de hoy en la entrega de este subsidio de 700 UF que permitirá a las familias comprar una vivienda nueva o usada. Estoy feliz porque ya ahora voy a ir en un condomín y ahora es un punto. Ya tenemos un departamento que ha pasado de Cuba para allá. Es un cambio de día. Es un cambio enorme. Sí, el toque de otros barrios. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Ya te queda cancelado con todo el subsidio. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.